No soy muy otaku y no conozco mucho la serie, pero creo que él es un piratita que aspira y los otros eran capitanes de mar muy polémico. Sí, sí, sí. Son los más acá pensados. Me gusta. De hecho, está Barba Blanca, que ese sí lo conozco porque tiene un ataque que aparte de la pantalla es... ¿Quién es el rey de los piratas? Aparte tiene bigotes. Aparte. Y ese era Luffy, ¿no? Pero bueno, ya. Vamos a ir a las presentaciones. Ya estamos en vivo con la selección del bloqueo de los campeones. Bolívar es la primera selección para Giral. Mientras que ya tenemos Vaneos, Karma, Kalista, Seth, Galio, Azir, Zoe y ya están las selecciones de ambas escuadras. Bueno, partido importante para ambos. ¿Qué es? Pero sobre todo más para Azules, que si se le va este partido, mañana depende 100% de ganar los dos y esperar resultados. Está complicado Azules, así que cuidado, porque Azules tiene chance, pero depende... Bueno, ya veo un panteón. La esperanza muera el último. Ha tensado. Ha tensado porque esto o sale muy bien o sale muy mal. No hay gris en esta composición con el Isi Panteón. Muy bien, tenemos a un Renek. Van a tirar a matar. Creo que Azules va corriendo con el cuchillo. Lo trae desenfundado. El problema es que si te caes, te lo puedes clavar a ti mismo. Ese es el problema justamente con Azules. Hoy jugando con espada de doble filo. Mientras tanto, Panteón desde el Monte Targon, el panadero presente. Y Elis desde la Isla de las Sombras presente. Mientras tanto, Ticeros Gaming, Bolívar, también Renekton y también Sindra. Pics muy fuertes, ¿eh? A mí me da miedito. Tienen dos front lanes abusivas y un carrileo central con control de mazos gracias al dispersar a los débiles y una definitiva que te puede borrar al tirador. Entonces, no sé, me da miedo. Me da miedo el tiburón en ese momento. No temas, Eduard Crush, no temas. Ahí hay una Oriana también. Selección para el equipo de Azules que está cambiando su draft. Lo decía Mr. G al inicio de la transmisión. Quieren arriesgar un poco más. Quieren proponer algo distinto. Y creo que Azules, hoy por hoy, al no pelearse el promo relegación, pues tiene una comodidad para tratar de experimentar, tratando de irse por un camino tal vez no tan caminado para que entonces Isurus pues caiga en los errores, ¿no? Veremos qué es lo que pasa. Ahí vemos a Tres baneado mientras que Senna tampoco estará presente en la grieta para esta partida. Pues no olvidemos hechos históricos con posiciones que van fuera de meta han logrado desestabilizar a los equipos más grandes. Aquí el 2016, 16, 17, si no me equivoco, Misfits contra Infinity, Misfits contra SKT en ese momento sacaron una Leona que no estaba meta, ganaron el encuentro. Sacaron un Blitzkrank, ganaron el encuentro. Entonces, creo yo que un equipo de parte de tabla baja o que no tenga tantas expectativas con un equipo que está siempre apuntando a ser campeón, si lo desestabilizas de lo que no tiene planeado, posiblemente sea el camino para la victoria. Quiero ver aquí Panteón si va a ir al carril superior para pelear contra Rennington. Voy a ir de soporte para Tyr. No veo a Tyr jugando Panteón tampoco, pero quiero ver a ver qué va a pasar acá. Bueno, bloquean entonces Orn un carril superior y un soporte. Interesante que bloqueen Orn porque esto refuerza desde que Panteón puede ir al carril inferior. Cuidado con esto. Bueno, vamos a ver las elecciones entonces de Kreshtu. Azules que va a confirmar quizás su soporte al carril superior, Panteón, un soporte. Ahí estamos. Yo te digo que carnaval aprieta el pomo. Si te digo que la burra esparda es porque tengo los pelos en la mano y ahí está justamente Atrox en la parte superior. Panteón como soporte el Is para la jungla y Oriana para el carril central. Cuidadito porque podríamos tener el Sayarrakhan. Sí, la pareja más amorosa está presente en la parte inferior, la dupla perfecta. Y ahora veamos quién será el tirador porque no hay tirador. Todavía no. Vamos a ver entonces el carril inferior. Kreshtu que jugó una Sivir formidable para subir pero al irse del meta la verdad que Kreshtu tuvo que buscar algunas otras alternativas. Y lo que me gusta aquí por lo menos es que tir tiene un point and click en el aturdimiento por lo tanto es muy fácil de combinar el brote mortal de Shin pero vamos a ver porque acá se tienen que calzar los pantalones. Se tienen que calzar el Shin. Van por el bursteo zombie. Van a enganches agresivos entrada por salida y eso me agrada van a ir al todo o nada. Ahí está justamente la escuadra universitaria Atrex para Icebox Cyphers con Elise Cody con Oriana Kreshtu con Jin Tyr con Pantheon Giral con Renekton Odi con Bolivar Seiya con Sindra Warangelus con Saya y Slow con Rakana. Ahí las composiciones de ambas escuadras no estamos a nada de arrancar este enfrentamiento mi queridísimo zombie. Cuidado entonces Isurus contra Azules aquí que dos puntos vitales para el tiburón y para la escuadra universitaria atención porque va a arrancar el partido. Correcto porque se abre la grieta se elevan las torres se encienden los sueños la batalla por el Exo es hoy y mientras tanto en la esquina inferior perdón superior derecha color carmesí tenemos a la escuadra universitaria ellos son UCH de otro lado navegando fuerte los mares esperando oler la sangre e ir tras su presa y Isurus Gaming el tiburón argentino aquí que quiere soñar quizás con otra final y la revancha contra Knights a ver si lo consiguen Slow y Warangelus que no tienen ni idea que los están viendo. Están siendo divisados justamente en la parte inferior vienen rotando son cuatro cuidado pretenden están jugando con las sombras no han visto a Cody no han visto a Cyphers cuidadito cuidadito viene el destello no van a dejar estancados tiene que replegarse Slow que está recibiendo daño tiene la movilización ojito que Slow ya no va a iniciar ni con la Q ni con la gran entrada tuvo que utilizar la W para el reposicionamiento y Tir ya no tiene destello mientras que no le gastaron nada a Isurus salió nada agresivo agresivo el equipo de Azules tratando de conseguirlo bien sabemos que históricamente a Azules se le complica a Isurus Gaming entonces puede ser una muy buena propuesta la que ha generado el equipo chileno veremos si lo puede conseguir pero desde este momento buscando las aniquilaciones me parece un early game interesante para el equipo de Azules quiero ver que va a pasar entonces con Tir aquí el panteón el espartano en el carril inferior porque ahora no tiene destello así que Barangelus y Slow deberían jugar bastante agresivos sabiendo de que Shin es un tirador que si bien puede intercambiar fuerte con su cuarto tiro que sabemos que siempre es crítico la verdad que tiene que jugar bastante atrás tiene que abusar del rango que tiene pero la verdad que está complicado porque ahora si es que quiere iniciar Slow o Barangelus la verdad que Tir tiene el aturdimiento pero no va a poder reposicionarse es meterse a pelear y bueno matar o morir ahí adentro además de que Tir no trae gestello me llama mucho la atención eso porque ya gastó este mismo en el arranque agresivo Slow tenía reposicionamiento pretendía yo creo que utilizará la gran entrada y a partir de ahí ya poder aniquilarlo tristemente no ocurre así de hecho ahora Slow sube al nivel 2 tiene gran entrada van a intentar saben que no tiene destello sobre Tir veamos porque empieza las plumas a impactar sobre el soporte zombie sobre todo porque a nivel 1 todavía no tiene hay un poco más de ¿por qué siempre frenas? ok no, no quería querer ¿por qué siempre frenas? ¿qué tiene que...? no, no entendí señores estaba analizando porque si no te estrellas Eduard atención entonces ahora perfecto ahí comprendí muy bien muchas gracias 3 minutos de partido atención con Slow Barangelus crees tú y tira en el carril inferior cuidado porque es atractivo también quizás para Elise que se va a encontrar con Odi no lo sé veremos veremos cuando ya estamos cerca de 2 minutos de que aparezca el primer dragón de la grieta del invocador cuando en el carril inferior ya hay ataque empiezan los intercambios crees tú que ya gastaba el cuarto tiro viene Cyphers flanqueando veamos porque no los han visto cuidado viene el Cucún impacta sobre el soporte cuidado Guarangelus tiene que huir gran entrada lo hace bastante bien el rappel Cyphers que aún compra tiempo sabe que Odi podría estar teniendo presencia en la parte inferior y cuidadito porque crees tú les está diciendo espérense que no tengo maná échense para atrás veamos Guarangelus empieza a repartirle daño a Cyphers se tiene que transformar en araña aún tiene opciones para poder escapar pero va a continuar la presión veamos porque no viene ninguno de los carrileros centrales sobre la parte inferior Odi que se mantiene ahí vuelve a iniciar viene el destello van a dejar a Cyphers atrás última vez que le van a permitir esto gran entrada contra ti reme la sangre que cae a favor del tiburón mientras tanto continúa la batalla crees yo igualmente se mantiene estoico viene la teleportación va que primero Icebox veamos si lo logra hacer o no a que fuiste Cody a que fuiste Cody a que fuiste Cody termina muriendo en la parte inferior termina siendo aniquilado y esto no salió de la mejor forma para us H3 a 2 en el marcador tiró TP para confirmar la muerte entonces del tirador pero se ya respondía con Cyndra en la teleportación y es por eso que le seguía el rastro a esa Oriana confirmaba la muerte pensé que Tir se iba a morir antes pero logra extender el combate fíjate acá Girald a ver cuidadito porque Cyphers continúa bastante agresivo viene la espada Darkin el último golpe será Slow hace presencia heroica como si fuese un milagro como si la virgen se le hubiera parecido a Girald no se la puede creer le salvó la vida al carrilero superior Slow tirando paro haciendo lo necesario para defender a su compañero en una teamfight ya conseguimos 5 kills rápidamente cuando vamos con el análisis de lo que ocurrió hace unos instantes bajo las lágrimas de Edward Crush por la baja de Cody esto se desarrollaba dentro de la grieta brote mortal extendían el control de masa sobre Rakan se queda sin su novio Guarangelus aquí que no puede ir a buscar un poco más de daño tiene que sobre extender y es ahí donde teleportación ofensiva a Oriana destello ahí está el comando de ataque para quedarse pero con el asesinato pero también quedarse bastante adelantado y confirmar la muerte para Seiya los carriles centrales que se quedan con un asesinato el tirador de Izuru Gaming también no así Jean que se queda Rakan o Di que está amenazando el carril superior pero bueno esto le sale un poquito mejor a Izuru Gaming no solo porque se queda con una muerte más sino que Seiya saca una muerte y eso fructífero para un tirador que tiene que jalar pues bastante buena ejecución cuando nos vamos al carril central Seiya que tuvo una participación espectacular en la primera partida haciendo movimientos interesantes seleccionado MVP tiene que seguir pesando para el equipo de Izuru Gaming un equipo que quiere volver a la gran final como nos lo comentaba hace unos instantes para buscar esa revancha en temporada regular no revancha quieren esa final para demostrar que son los mandones y poder ir a representar el Worlds habrá que verlo están jugando mucho mejor pero todavía tienen carencias que hay que analizar y es que como no les va a doler Izuru si la primera vez que se enfrentaron contra All Knights en una final los vencieron 3 a 0 facilito y para su casa después vuelven y me estás contando que ahora en tu propio territorio en el territorio Mexa de Izuru Gaming una de las escuadras con más mexicanos dentro de sus alineaciones con Coach Top Laner y Mid Laner y ahora Dragón de las Montañas para UCH que te digan que llegando aquí se te complicó y en el quinto partido te quitaron ese título pues bueno yo creo que si es de enojarse slow con la gran entrada veamos porque crees que empieza a recibir daño por ahí que también lo va a repartir y lo va a regresar muy bien el escudo por parte de Tyr ya está Cyphers ahí presente por si Odi está cercano ay madre mía le van a volver a entrar el Kukun que le podría estar comprando tiempo el rappel para reposicionarse le quieren pegar a Odi veamos a ver con quién están entre las paredes y la pared de Tyr que no puede llegar a ayudar tiene que ir sobre el tribush para ver si puede acompañar a ser segunda en contra de Odi esto no se detiene la botlane que va a ser la tónica esta batalla que se va a terminar hasta que llegue el ocaso minuto 7 el encuentro 6 aquí viene rotando ahí está justamente la fruta miel para regenerar vida y maná cuidado porque están en el tribus esperando pero Cyphers no tiene la mayor cantidad de vida Tyr que solamente en nivel 4 vuelve a stunear veamos el Kukun empiezan a meter daño rappel no sabe para dónde tiene que echarte para atrás Cyphers que se queda a uno de vida se queda a uno de vida y va a terminar cayendo Tyr y Cody con el mismo destino ulti a Cartus ah no vamos a ver entonces todos en 7 minutos mano a mano en el carril superior cuidado ay madre mía el 1-1 en la parte superior sin camiseta como Cholos peleando por la caguama ahí está justamente Icebox en contra de Giral ninguno de los dos se quiere arriesgar no saben dónde se encuentra el jungler bueno ahora sí que Cody me parece que bastante adelantado con decisiones no tan correctas ya tengo explicaciones pero cuidado ahí está Crescu ahí Crescu viene la tormenta ¿a dónde te fuiste a meter Crescu? Tyr que sabe que tiene el daño a ver si logra alcanzar a Tyr madre mía si se lo alcanza a llevar podría ser la doble podría ser la doble podría ser la doble si está enojado quiere venganza nadie se mete con mi ADC nadie se mete con mi ADC se acaba asesinato doble para el soporte mexicano Panteón Panteón que va arremete contra Slow y Guarángelu sabía que tenía la ventaja en el daño aparte recordemos que Panteón puede ejecutar a su presa cuando tiene poca vida con su lanza entonces va y lo persigue cuando agarra Slow que tenía de vuelta la runa de guardián ni siquiera con eso logra aguantar entonces el asedio de el soporte de azules ahora qué problema porque Oddi la verdad que Cypher cancelado desde la posición no tiene información de dónde está Oddi y es por eso que inclusive cuando quiere proponer cosas Oddi siempre aparece donde está Oddi correcto por ahí Cypher que alcanza a comprar visión sobre el heraldo viene la rotación por parte de Icebox madre mía aquí el destello vuelven a agarrar a Cypher ay madre mía el rappel que alcanza a escapar otra vez que vuelve a tomar presencia a Tirco la definitiva cuidado porque van a dejar estancado a Kodi Kodi mal posicionado qué le está pasando hoy a la joya qué le está pasando hoy al carrilero central pero quién llegó llegó los refuerzos llegó la caballería Tir que hoy viene en verdad lúcido no sé qué le está pasando como una bendición una vez más del señor del todopoderoso y Tir llega para salvar a Kodi y dice ni con mi tirador ni con mi carrilero central nadie se mete con mi Kipha Tir en modo bestia definitivamente salvando a sus compañeros ahí Kodi que está cometiendo errores muy importantes claves en la partida así es que hay que ver cómo empieza a evolucionar mientras el heraldo es para el equipo de Isurus Gaming ahí poco a poco empieza a desarrollarse de la acción poco en la jungla como lo decía Zombira Cypher le está costando trabajo encontrar información dentro de la jungla y no me gusta cómo está pintando el equipo de Isurus el tema es que Tir a ver está bien que Panteón le den los recursos Shin se te está quedando un poco atrás pero Panteón es un campeón muy del juego temprano y juego medio en el juego tardío prácticamente tiene una lanza torre de alguien y se muere a menos que tenga el guardián el tema es que ahora tienen que aprovechar a Tir que está en su pico de poder que sabe que tiene un poco la batuta del partido y que puede rotar mucho mejor que Slow porque Slow necesita a Guarangelus Slow necesita que Guarangelus escale que siga liderando el carril inferior como no tienen las herramientas no mandan al carril superior para tener el heraldo le sale caro el intercambio de parte de que Tir toma la iniciativa y salta a través de la fosa del heraldo confirma así la bonificación y es por eso que giran entonces a Guarangelus y Slow para arriba a ver a quién le van a dar placas aquí tiene que escalar Guara lo antes posible y Kereshdu que ya logra llevarse los revestimientos en la parte inferior Cypher robando parte de la jungla Giral en la parte inferior una vez más y se go my blue Azules eSports bilingüe entre withers thank you so much muchas ganas muy bien Edor Kros muchas ganas el mayor inglés que te ha escuchado muy bien el primero vamos poco a poquito justamente los revestimientos de la parte superior a Geraldo muchas ganas de que Azules eSports clasifica play-offs eso demostraría de que se puede apostar por el talento si se trabaja bien a principio de año se habló bastante de eso y creo que pueden hacer historia en la región con todo con gratulación con gratulación no suena mal simplemente el equipo de Azules tiene que evolucionar tiene que estar mucho más tiempo en el competitivo en la LLA creo que puede evolucionar tremendo castillo triple el que se arma con Pablito de Rubén señores es un verdadero placer yo solo soy un invitado más gracias Kevin Red ahí con el Tricas vamos a ver porque torreta del carril superior que se iba tiene uno agrado dos desde lejos aquí está Icebox que saca entradas se pone en cómodo y atención porque inicia el combate no esto va a ser torre para el tiburón lentamente casi no se la quedan eso lo va a tirar después quizás Girard torre y dragón de los infiernos a favor de la escuadra de UCH ahora tienen dos de los más importantes resistencia y armadura con el de las montañas y daño aumentado con el de los infiernos y los océanos dan vida ahora tendremos a partir de ahora todos los dragones de los océanos lo que dará regeneración de vida y mayor sustain sobre la línea esto en batallas por equipos para poder hacer enganche y desenganche es de vital importancia si será importante como bien lo dices la regeneración de vida y de maná para quien pueda conseguir el dragón de los océanos mientras tanto Icebox farmeando desde el carril superior ahí va poco a poco el equipo de azules el caballo negro podemos decir del que no se esperaba mucho pero que inició una gran temporada y poco a poco va evolucionando con mucha fanaticada eso también hay que decirlo desde que estaba la sede en Chile los fanáticos emocionados porque hay un representante más no solamente All Nights sino que ahora podemos tener a los chilenos ITIR tiene que hacer el destello donde te fuiste a meter venía el oso queriendo repartir abrazos más bien dicho golpazos aquí te tengo tu cariñito le iba a decir golpazos y no abrazos ¿te gusta? me agrada si hubiera tenido un arma hubiera dicho balazos y no abrazos pero no hay pero podemos patentarlo para los amigos abrazo para los panteones plomazo un plumazo muy agresivo muy agresivo vamos a ver entonces 13 minutos 6-5 el marcador 22 a 21 loro prácticamente igualado aquí muy poca distancia atención también con Cyphers que tiene que aparecer de alguna manera fíjate lo invoqué ojito porque metía el cucún de buena forma viene ahí el llamado escena madre mía se abre el telón pero termina acabando de manera temprana la función ahí el cucún que casi impactaba contra Girald que ya está inactivado el dominus cuidado tiene que replegarse a ver aquí que va a hacer la escuadra de UCH Cody que no ha estado muy preciso la onda de choque en contra de Sella se acercaba muy bien Icebox pero termina siendo erradicado y echado para atrás toda la propuesta creo yo fidedignamente que aquí Guarañelos podría agarrar alguien más parado no 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 adiós a Crescu lo ponen a parir Chayotes minuto 14 y no le alcanza la reacción no se sospechaba que ahí estuviera Guara con Slug escondidos y cuidado con la torreta del carril central del equipo de Izurus que está amenazada poco a poco empieza la construcción estamos a dos minutos de que salga el primer dragón de los océanos cuando van por la torreta del carril posterior ahí viene vamos a dos cuidado a ver el cucún solo limpieza de súbitos ok me agrada me agrada tampoco hay sobre extendimiento por parte de UCH algo que yo siento y ustedes me dirán que son mis analistas chicos Cody cuando no le das un campeón de movilidad le cuesta trabajo y como que se le va como que está en el mood de que tengo que ir hacia adelante que sabes hoy tiene reposición Leblanc tiene reposición Azir tiene reposición pero le das una Oriana que es un campeón cero móvil y le cuesta se puede aumentar la velocidad el tema es que la verdad tenés un Boliviar enfrente tenés Slow tenés Girald son tres campeones que la verdad lo que ofrezca de línea frontal les importa muy poco pasan muy fácil atrás entonces por más que tengas reposición o no te van a alcanzar igual el tema es el comando de la de choque si lo falla Cody ahí sí es el problema la verdad que Azules hoy tiene que esperar a escalar un poquito más a Kreirstu y a Cody Kreirstu que la verdad no sé si es que se olvidó que ahora con este dragón pone nuevas malezas y pasó por ahí como que si estuviera gratis la verdad que hay más opciones para esconderse entonces lo picapearon pero creo que un poquito más de itemización y Cody puede ser uno de los protagonistas correcto y no te digo que sea sencillo pero a diferencia de otros equipos si en esta estrategia tú bloqueas a Cody me parece que le quitas gran parte de la potencia que tiene Azules cuando en otros equipos tal vez se reparte un poco más la responsabilidad de la ejecución correcto y ahora a minuto 16 del encuentro un heraldo más y parece que UCH no lo quiere soltar veamos porque ya lo inicia la escuadra el tiburón se lo quiere devorar completo mientras tanto UCH que no sabe si presionar la línea tiene presión dividida no puedes pelear en dos frentes es complicado veamos aquí Tierra está empezando a recibir daño no se ha terminado ni un solo objeto y eso que le dieron cuatro kills al soporte a ver minuto 16 Cody que está esperando el llamado está esperando la entrada por ahí sentinela de larga distancia tenemos heraldo a favor de la escuela de Isurus quien se lo lleva es Odi que ahora podría presionar la parte central a ver Cypress que está esperando hoy el destello ya va de escena le empiezan a poner el pecho a las balas también la lluvia de plumas por parte de Guaraño y los veamos con quien impacta el último tiro lo termina por recibirse ella UCH que tiene propuesta pero no le sale los deja en estado cardíaco los deja en estado catatónico a la escuela de Isurus gaming pero aún falta aún falta mucho para que UCH pueda cerrar la jugada Azules que entonces va a girar al dragón del océano el primero del alma el tercero del partido para ellos juega heraldo forzado en el carril central pueden abrir un poco el medio quizás Oriana TP defensivo para tratar de doblegar el paso de Leraldo y sabes que me parece que no va a llegar el cabezazo porque justo toca la oleada de subitos a ver Tyr Tyr se mete a la torre ah no bueno ¿dónde te fuiste a meter Tyr? ¿dónde te fuiste a meter? ¿dónde te fuiste a meter? termina siendo aniquilado a manos de quien del rey de Seiya veamos aquí porque quieren dejar inmovilizado a Giral si tiene el dominus el último golpe golpe que Cody que se abalanza justamente con el destello agresivo logra asegurar de mínimo el asesinato en contra del carrilero superior aquí Icebox igualmente le importa poco recibir el daño de los agarracos tiene que hacer el destello viene el destructor de mundos empieza con la espada Darkin lo vuelve a jalar con las cadenas infernales viene ahora sin el comando onda de choque veamos si aquí UCH lo puede hacer vienen bastante agresivos tienen sed de sangre los ponen contra el espada y la pared se los van a llevar al menos Cody al menos Cyphers logra llevarse el asesinato pero le sale muy caro otra vez a la escuadra universitaria que problema aquí crees tú que no encuentra los asesinatos Guarángelos que encuentra aquí Seiya que viene muy bien en el partido Cody también azul es que la única respuesta que tiene es que Cody aparezca para controlar el bloque de teamfight y de que Till por Dios Pablo no se es visible una muy buena estrategia por parte de Isurus Gaming buscando la teamfight para denegar la posibilidad de el dragón bueno que al final termina por conseguir el equipo de azules pero las aniquilaciones nadie se las quita un equipo que bien dices viene con un Seiya que está teniendo una tarde espectacular bueno las aniquilaciones 10 a 6 hasta el momento y la diferencia de oro sí claro con los tres dragones y azules planteándose el alma de dragón que podría ser importantísima para sus aspiraciones de cara a la recta final de la partida que ojo ya hemos visto que a veces un alma del dragón con composiciones que ya decaen demasiado fuerte en el late game no termina por ser la posición creo que Isurus Gaming ha intercambiado dragones a favor de heraldos y torres y a mi parecer podría salir de más beneficioso cuando tienes un Odi que solo tiene que tanquear un Jiral que igualmente se arma cuchillo oscura ahorita va a ir por titánica que igualmente le aporta más vida y después estaquear armadura posiblemente y por ahí Seiya que va a ser encargado de repartir todo el daño y justamente los que tienen que repartir el daño son los que tienen las kills Seiya con 4 Wara con 4 a mi me da mucho miedo esto si esas 4 las tuviera inclusive Icebox o Crescu ahí te creería que Azules tenga tal vez más chances ahorita porque el tir va a desaparecer ¿estás de acuerdo? después del minuto 30 Panteón pincha un montonazo inclusive de líneas frontales muy difícil aguantar para ese Panteón si no es que llega cómodo al Ángel Guardián o algo el tema es que Icebox le sirven los dragones a Oriana le sirven los dragones la verdad que el escudo y el daño aumentado le puede quizás servir el tema es que tanto Odi se va a tirar a la backlane mientras Odi no llegue a Cody y a Crescu el partido todavía está para Azules en cuanto esté tan tanque que le importa poco el bloque de Teamfight y puede olvidarse porque Seiya y Slow perdón Girald y Slow van a proteger a Seiya o a Angelus Odi va a pasar para atrás y ahí está o peleas y tiro el control de más hacia adelante o me doy vuelta y peleo contra Boliviar y se me lleva como 2-3 marcas además de que no tiene tanto DPS el escuadra de UCH solamente tienen 4 tiros por parte de Crescu es una formación una composición más dedicada al bursteo Kukun y el daño explosivo de Cyphers Icebox con el daño verdadero de la espada Darkin Cody con el comando de onda de choque Crescu igualmente intentando colocar siempre el cuarto golpe con la Q vamos a ver aquí porque se vuelven a meter en contra de Cody y comando onda de choque no le alcanza a funcionar vuelve a caer y va a caer la torreta del carril superior también ojo porque viene el llamado de escena veamos si lo van a impactar falla la primera falla la última igualmente tir con la ignición van a alcanzar a llevarse a Guarangelus aquí podría ser el momento del comeback sí pero déjasela pero déjasela Icebox tir ya no te robes más aquí el 5-3 a favor del soporte viene la presión en la parte central una batalla que le sale bastante bien a la escuadra universitaria la torreta el mapa que se va a abrir para Azules va a devolver el favor en el carril central el equipo chileno aquí el tiburón argentino que todavía sigue ganando en oro sigue ganando en torres sigue ganando en asesinatos pero Azules muestra destellos de que todavía puede participar de los combates el tema es qué tanto va a permitir Isurus Gaming de que ataque tir de que igual están cancelando código y no está apareciendo en el partido de acuerdo y cuántas veces hemos visto este panorama en donde el equipo que juega el early game tiene todos los dragones la mayoría de oro por ahí algunas torretas pero si no se mantienen en esta tónica o no logran cerrar la partida en el momento indicado espérense que Isurus viene de regreso bastante cerca por ahí dos mil de oro de diferencia nada más esto le da posibilidades al tiburón de todavía dominar perfectamente bien y tranquilo esta partida correcto veamos aquí justamente UCH que tiene que seguir con esto pero le tiene que salir bien las batallas buenos enganches y saber sobre quién ya encontraron cómo matarlo hay que volver a encontrar justamente ese camino y ahora la prioridad debería ser 6 a 5-0-1 y con una recompensa extra de 550 pero a ver quién va a ser el valiente Edward Cross a ver es como la rifa del tigre me lo gané ah bueno pero ahora a ver llévatelo igualmente a ver entonces Zody que va a la vanguardia están las arañas de Cyphers Cyphers que está perdido como turbo en la neblina no está encontrando el norte todavía aquí en la jungla un Cyphers que quiso ser quiso ser uno de los dominantes en los primeros 10 minutos de partido pero la verdad donde estaba Cyphers estaba Odi le cancelaba todas las propuestas atención porque todavía tiene daño en combo Thier que tiene el gatillo fácil en el click atención que quiere ir pero alma de dragón para Azules a ver si se la queda ya va a salir el último que podría ser de los dragones para UCH el primero para Isurus Gaming cuidado porque empieza a repartir Cody desde la distancia el daño aquí Crescu bastante parejo con Icebox ahí se fue Téllas Low se metió de manera espontánea sigilosa veamos tiene la celeridad los agarra los tres viene por ahí el rapel Thier que está sufriendo demasiado lluvia de plumas Cody bastante mal posicionado Giral que lo viene persiguiendo el llamado en cena que solamente va a lograr en impactar en dos ocasiones Cody que tiene que replegarse está muy complicado Azules que no quiere soltar el dragón esto sigue siendo un bye-bye esto sigue siendo 50-50 adiós a Cody bastante mal posicionado vuelve a meterse a Thier ah bueno se lo roban se lo roban se lo roban al escuadro universitaria no se llevan kills no se llevan el dragón y encima no pueden defender al carril central esto está haciendo una debacle para el escuadro universitaria el tiburón argentino que entonces se queda con el dragón ay no poder desatado adiós menos mal que tiene el rappel se va para arriba Cypher que escapa de la muerte contra Seiya pero la grado 2 del carril central ya no existe el alma denegada contra Azules y Surujimin que saca entonces aquí un dragón importante para retrasar la construcción del equipo del chuncho 41-37 mi querido Pablo atención porque Giral se robó la teamfight no dejó pelear a Cody que ejecución llegan repliegan al equipo de Azules ahí por ahí a la cabeza un par de jugadas interesantes junto con Renekton por ahí estaba Guarangelus ya con el filo del infinito abren el espacio necesario y logran llevarse su primer dragón acabando con las posibilidades de Azules este puede ser el punto de quiebre para que Isurus vuelva a la partida da un poco de miedo que la ventaja sea este minuto pero a ver que pasó mi querido Sam ahí vemos como la celeridad fue perfecta acá hubiera sido una teamfight extremadamente sencilla si es que Zaya hubiera comunicado se hubiera comunicado con el slow mejor y hubiera adelantado un poco ¿por qué? porque la tormenta de plumas llegó muy tarde entonces no pudo hacer el daño de ida ni tampoco de vuelta esa Zaya pero lo bueno fue Giral Giral en cualquier en todo momento dejó ahí a Cody fuera de la teamfight cuando Cody dijo bueno no tengo ulti pero quiero estar con el equipo peleando Giral lo esperó lo esperó lo esperó y obviamente fue con el aturdimiento con la ira que generaba el dominus lo aturdió giró la cuchilla creciente adiós Cody no estuvo en la teamfight tiró la ulti y después se murió correcto minuto 25 Pablo Zombie y UCH como tal mínimo no está siendo estompeado mínimo tiene propuesta y aquí cuidado porque viene la celeridad es lo que quiere entrar comando onda de choque para hacerlo para atrás ahí viene el llamado escena se abre el telón una vez más el tercero que logra impactar veamos la cuarta sobre Odi lo deja casi a la mitad de la vida 60% que le queda aún dentro de sus saberes minuto 25 el varón que está ahí echándole ojitos haciéndole miradas coquetas a ambos equipos para ver quién se queda con este importante objetivo a ver entonces 13-8 en 25 minutos 43 44 40 te digo a ver está muy decantado Parizuru Gaming que come mapa pero Azules todavía tiene una Oriana le falta el daño de Kreshdu pero tiene una Oriana y una Oriana te arregla la tinfo y si es que puede pararse bien el tema es quién la protege decíamos Pablo decíamos Edward Odi Shiral y Slow ya vimos pasan para atrás y Cody no puede pelear totalmente ahí está la línea frontal del equipo de Isurus Gaming comienza poco a poco a buscar los espacios ahí va esta combinación de Slow y Guarangelus ya Guarangelus con el cañón de fuego que también está preparado buscando a Cyphers ahí en la jungla que tiene poca información pero bueno al final se quedan con las ganas se ya que anda imparable ya 6 aniquilaciones y sigue creciendo 650 de oro los que consigue por ahí jugadorazo y en Playoffs creo que siempre vemos la mejor versión de este sería así como Cristiano Ronaldo pero si fuera mexicano correcto o sea pero en versión mexicana quién sería el Chucky Lozano el Chicharito Hernández no Raúl Jiménez Raúl Jiménez Raúl Jiménez no es actualmente el más caro el que más está echándole ganas Tira Rostro es galán salió de la América no no sí lo hace bastante bien por favor solamente lo mejor sale ahí minuto 27 aquí endiosamos a cualquiera y eso que hace dos partidos dijo que Seiya que Seiya ya no podía jugar que no era que no sé lo vi a Seiya medio así no murió en el partido anterior no muere en este lo único que te voy a decir no está bien me está de araña que siendo mosca no me conozca señor Edward a ver me sorprende que siendo araña no se sepa ya esa maña ya se hace tropiece con su tela araña no sé yo lo único que te digo lo que sea y para rato todavía sí claro a ver es joven ¿cuántos tiene? ¿23? chavo no a ver yo puse la pregunta sobre la mesa no fue una afirmación yo como comentarista deportivo hago la pregunta el público opina pero también si es responsable aventar preguntas a ver a dónde caen Edward a ver con qué rellenamos 5 por 7 nadie contesta cargaste la escopeta le pegaste un tiro le dijiste está bien 5 por 7 bueno voy a hacer preguntas mejor de matemáticas a ver ya en vez ya no voy a cuestionar si se ya todavía juega o no juega cuidado aquí Icebox que le encanta sufrir daño viene una vez más llamado a escena se abre el telón y empieza a repartir arte Kreshdu solamente un poquito Guaraño recibe uno solo de los tiros minuto 28 del encuentro esto empieza a ser como un pequeño vals un vaivén apenas se extiende el brazo lo invita a la pista de baile parece que UCH se resiste está haciéndose del rogar pero va a ser un segundo dragón para Isurus Gaming que no va a pelear la escuadrón universitaria sencillito es sencillito sencillito bueno ahí tenemos otro dragón del océano mis queridos compañeros y todos en casa aquí 13-8 con Isurus Gaming azules que todavía no está muerto quien pelea pero está complicado esto se va a definir en un varón me parece cuidado porque Cyphers tiene el 50-50 que no los pica pena el muchacho porque va a estar gratis para Isurus matar a Audi está bastante complicado como rapear en chino así que creo que van a tener que forzar algún tipo de pelea el tema es que tir ajá 5 y ahora 4 ¿qué pasa? no está apareciendo ahora ahí Icebox ya con Danza de la Muerte con Atrox tratando de dominar un poco más el carril superior que ya está completamente perdido para el equipo de azules ahí poco a poco Isurus Gaming consiguiendo estos dos dragones de los océanos para aumentar su porcentaje de regeneración la cual es importante ya llegando a instancias definitivas de la partida vamos llegando cerca ya de la media hora y nada para nadie hasta el momento a pesar de los 4 mil de oro de diferencia que existe entre unos y otros me parece que está abierta para cualquiera está abierta para cualquiera de los dos equipos aunque la ventaja sigue siendo el 4 mil a favor de Isurus además de que tienen 5 torretas 3 por encima de las que ya ha destruido UCH y se complica esto no les han dejado cerrar el último dragón siempre pasa lo mismo te dejan ahí esperando justamente recostado y ahora minuto 30 13 a 8 en el marcador veamos porque azules entre que a ver presiono bot que hago voy defiendo el varón presiono mid no se define es que no se define aún no sabe que puede hacer lo mínimo a lo que me agrade es que mínimo crees que está sacando la definitiva sabe que tiene un gran distancia un gran rango ay no 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 azules no el mapa no puede proponer nada porque no el mapa cuidado porque les quieren iniciar viene el rappel va a caer ahí en medio va a caer en medio no tiene a donde escapar cuidado termina siendo aturdido viene una vez más el llamado escena y justamente empieza a impactar con el francotirador veamos porque slow está siendo relegado viene llegando Icebox destructor de puntos espada Darkin que levanta a los dos veamos odi que tiene que utilizar definitiva para poder reposicionarse mientras tanto viene llegando la escuadra universitaria presionando la parte central kodi que igualmente se mantiene bastante estoico hasta el momento nada eso no acaba azules no puede proponer porque no ve el mapa tiene que responder y tratar de ejecutar de mejor manera la pelea la trampa para osos la trampa para osos viene la teleportación llegó giral el dominus veamos logra impactar deja con bastante destacado en el piso cuidado porque viene una vez más el rappel a ver tir que tiene que usar el destello giral que alcanzó a salir aeroso como lo hizo nadie lo sabe pero logró escapar el cocodrilo para atrás ojo con kodi que quiere repartir daño en contra el slow kodi que no se ha presentado todavía con la definitiva está tomando demasiado tiempo para tirarla poca decisión mucho ruido poca nueces pero fíjate que compro la teamfight para Isurus Gavin porque si bien no mataron a nadie los cinco integrantes de azules acaban de gastar destello nadie tiene la reposición del equipo rival esto le favorece cambian un minuto un minuto y medio de definitivas por casi seis minutos de destello aquí de azules entonces compro la teamfight para el tiburón que ahora si quiere proponer lo puede hacer de buena manera tiene que ejecutar perfecta la teamfight ahora azules porque no se puede reposicionar hay que aprovechar que slow no tiene celeridad la va a tener en poco girar igualmente el dominus odi no se diga si deberían buscar una batalla dice en este momento que tir si la tiene crees tú está nada kodi aún persevera preserva esta definitiva la icebox con el instructor de mundos estaba sireno man y chico persevera gran dupla gran dupla y a ver no es nada contra la jungla del equipo de azules pero cyphers con ese list se la ha pasado huyendo de todos lados no pesa absolutamente nada cuando tendría que ser un elemento mucho más importante para azules me parece que ahí está cojeando y no está encontrado la estrategia así es que ojo muchachos esto es un trabajo en equipo y no lo veo que ironía cojear alguien que tiene ocho patas mamita hay que cojear con ocho patas vamos a ver entonces cypher que está complicado bueno pero ojo la tónica de cypher de que cuando le va mal en jungla a FK el partido se va se esconde en la maleza aparece picotea un poco a ver que hay hay un oso no me voy para atrás con el destello no lo he visto no lo he visto es la araña pollito esa viste la esquinera que está ahí escondida ay madre mía y hablando el rey de roma ahí está te lo digo y hablando el rey de roma viene una vez más llamado escena a ver Cody que puede hacer aquí comando onda de choque uy que manera de librarse muy bien la tormenta de plumas por parte de Guarañolus para poder librarse la definitiva y eso es a lo que se está enfrentando hoy en día UCH no encuentra el sendero se encuentra perdido ahora ofrecer un pick up siempre que hay una bonificación me parece una picardía cypher se está muriendo cada vez que hay un dragón es impresionante uy que van a dispersar a los débiles atención y tir que lo quiera acompañar seguía porque se está protegiendo con el velo de Banshee la verdad que está durísimo Boliviar Giral que se metió en 3-5 y de alguna manera sobrevivió gracias a Slow forzando la runa de Guardián esto va a ser triple dragón del océano prácticamente la pasiva que tenía Boliviar antes de que reworkearan a la campeón se la están regalando ahora se perdía vida y se regeneraba cuando tocabas el 30% de vida te regenerabas justamente justamente Boliviar algo parecido a Mundo si con la ulti en menor medida con la definitiva que se llama masoquismo no creo bueno y aquí viene el equipo de Azules a ver cuidado otra vez que quiere empezar a repartir ay donde te fuiste a meter adiós Wara donde te fuiste a meter Cresdu que pone el último tiro le dice 4 y lo hace sublime justamente Cresdu y eso podría poner en Aprieto Césurus Gaming a ver atención en este momento porque hay varón estamos en el minuto 34 Cody no tiene maná a donde tiró la onda de choque a donde tiró la onda de choque Cody no me hagas esto Cody no me hagas esto no le hagas esto a los fans al público minuto 34 Cresdu que tiene que tomar posicionamiento viene teleportación sobre el varón ahí está el escuadrón Cresduus Gaming impresionando asediando esta zona viene ahí el llamado escena tiene que cancelarlo porque le podrían enganchar de manera sencilla el varón que hasta el momento se mantiene estoico veamos si UCH puede defender el blason que porta en el pecho ahí está la gran entrada a ver que Cresdu se tiene que echar para atrás sabe que viene llegando lo cito está complicado Cypher que vaya el cucún pero que importa porque empiezan a replegarse minuto 35 y esto no tiene todavía pies ni cabeza para UCH le sale una jugada y no sabe qué hacer con eso hay mucha incertidumbre alrededor del escuadro universitario el tema es que no pueden con la línea frontal de Giral y Odi y sobre todo con casi el alma de dragón de los océanos es mucho lo que se recuperan estos dos campeones del otro lado Oriana que goza la actuación por ahora de Cody dentro de la grita del invocador que decía anteriormente All Nights que es lo más fuerte que tiene jungla medio que es lo que está fallando hoy jungla medio de acuerdo correcto ahí empiezan a hacerle daño ya lo tenemos a la mitad de la vida un comando de choque que agarra a tres madre mía tienen que forzar ahí la lluvia de plumas cuidado con Icebox el control de mundos a ver que logran hacer Cypher que está recorriendo ahí es porque le empieza a pegar a Zeyla madre mía que haga crédito pone el golpe le dice sublime a donde vas osito a donde corres Odi a donde corres Zeyla a donde no hay escapatoria definitiva por parte de TIR veamos con quien impacta se acaba asesinato doble a manos del tirador de la escuadra universitaria esto va a ser el balón para los azules sí señores atención entonces aquí el balón que se viene 15-2 en 35 minutos azules decíamos que estaba fallando jungla medio quien acaba de brillar jungla llevándose al tirador y medio arreglando el bloque de team fight se despertaron aquí tanto Cypher como Cody daño hay de sobra de parte de TIR de Icebox y de Trescu así que atención mis compañeros rujen truenos no lo mató a TIR no lo mató a TIR no lo mató a TIR es la máxima bonificación perdimos el momento perdimos el momento pero la máxima bonificación para azules traje a Pablito para eso y sigue siendo no le pegan el smite no se puede bien Cypher ahora si se sacrifica pierde la vida y al final de cuentas esta es la máxima bonificación como decíamos para el equipo de azules que ahora tiene que capitalizar esta oportunidad no solamente es conseguir el objetivo sino tratar de capitalizarlo y hacer algo interesante algo mejor para el equipo de azules 300 de oro global y bueno evidentemente la mano del varón para cada uno de los integrantes minuto 37 ahora que se va a venir el alma ojo al piojo en un minuto y medio aquí se va a armar la gresca en un minuto y medio la ventaja la tiene sube puede setear las líneas pero lo van a tener que contestar los dos quien terminará siendo la respuesta la panacea para cualquiera de los dos equipos ella Cody dos vertientes dos carrileros centrales el rey frente a la promesa frente a la joya tenemos ahí minuto ese no era Leza ya no es Leza la promesa no la promesa ya no ya está consolidado ya está se cambia de carril que a veces dudo porque se cambian tanto los motes que yo ya no sé quién es que es que ese yo no lo puse es que nueva nueva organización como se dice nuevo régimen nuevos apodos por favor ahí viene llamado escena impacta dos impacta tres impacta cuatro sublime para Kreshdu pero apenas le logró hacer daño a hoy lo deja apenas al 65% de calidad ángel guardián para Guara saqueador de esencias bailarín espectral al filo del infinito y cañón de fuego rápido para Guara cuidado aquí viene la celeridad me van a agarrar a Cody mal posicionado donde te fuiste a meter viene la redención ahí cuidado porque viene respondiendo a donde fue hay Cypher sorpresa 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 pero Kreshdu está pegando Cody que se va a acabar va a terminar siendo aniquilado Snow que padre es de ser que va a tener el mismo destino asesinato doble lo que está haciendo el tirador lo que está haciendo Kreshdu madre mija viene aquí igualmente lo van a terminar aniquilando asesinato triple aquí podría ser la victoria Azules no me lo puedo creer no me lo puedo creer público déntelo juntos porque si la escuadra universitaria está poniendo en su lugar están rompiendo el trono están quitándole la corona a la escuadra Azules Gaming madre mía esto va a ser victoria para la escuadra de UCH sella que solamente le queda expectar ver cómo se cae el reino cómo se cae los plebeyos simplemente viendo cómo el rey también termina siendo destronado minuto 38 nada por hacer esto no es nada más ni nada menos que GG es parte del equipo de Azules y chau